No me lo es, no me lo es, pero no me lo es, no me lo es, no me lo es, no me lo es. Esto es lo eterno, sanos, y sangre, paz. Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh N'xerres τις horas Prost-me-troll San Liguesco, Soma, Número, Pano Y mi tesos fue el Juan Nacedor Y Andan Arquísño, Tota, Tota, Amor Pedro Name Dios, Dame mes codos Pedro Nasaquorna, Número, Osmaga, Pano Pedro Name Dios, Dame mes sabotos Después de Dios a nos avisar nunca más Pero no me diosis, no me diosis Pero no me diosis, no me diosis Después de Dios a nos avisar nunca más Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame y bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte cerca, mirarme en tus ojos, está junto a ti Pensa que tal vez mañana está muy lejos, muy lejos de aquí Y bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame y bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Música Quiero tenerte cerca, mirarme en tus ojos, está junto a ti Y piensa que tal vez mañana está muy lejos, muy lejos de aquí Bésame y bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame y bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte y después Wow, thank you Wow, wow, wow Tienes, Carlos Zanzano Tienes, Carlos Zanzano Tienes, Carlos Zanzano Por más que trato de finalizar Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Lo oído abandonado A ver, a ver Tú sabes que mi amor Cuán de amor De que ganas De que ganas Ay, 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 ay Corazón estimado Cómo duele De que duermen Ay, ay, ay Cómo me duele De que ganas Cómo duelen Cómo duele Cómo duele Corazón Cuando nos viene enterado De tu hija mujer Y dirás Ay, ay, ay Cómo me duele De que ganas Ay, ay, ay Corazón estimado Corazón espinado, como duele y me duele mamá, ay, 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 como me duele el amor, ay, 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 corazón espinado, como duele y me duele mamá, ay, 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 como me duele el amor. Que te caiga en el canto chino ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¿Tienes algún plato? Solo en caso, ¿sabes? Es para una broma. Pero esto costa $100. ¡90 dólares! 6 dosas. En enviando a Canadá, mi cliente, 10 dosas, $1,400. La gente pagó, pero el swing grita, es un pericad. Uno, ¿sabes? Un precio. La gente pagó. Sí, para una broma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!